bueno aquí veis e me están escribiendo por ahí por los comentarios del vídeo de un vídeo de enviar para cáceres o no sé dónde ya sería para la siguiente ruta la siguiente ruta que haya para el destino pero claro de ahora ya tanto los datos y todo ya no le voy a poner yo en un compromiso a los que vienen a por los pájaros ya seguía para el siguiente día que haya envío pasa zona si vive en cáceres pues cuando haya envío para cáceres te lo mando a cáceres eso ya por whatsapp ya puesto en mi teléfono le he puesto mi teléfono por ahí los vídeos en mi teléfono el que no lo sepáis y no lo hayáis visto o lo voy a escribir aquí lo escribo aquí mira por aquí no aquí además la tapadera no pasa nada tampoco lo escriba 315 96 19 70 ese es mi número pero qué pasa que sólo atiendo los whatsapp porque ya sabéis estoy trabajando cuando no estoy aquí hablando pájaros no estoy limpiando no tengo tiempo para estar con el teléfono hay tres horas por el whatsapp y así en cualquier momento pues podemos puedo contestar en cualquier momento puedo contestar hay muchos hay veces que algún mensaje se me pasa pero bueno le tenéis que insistir no queda otra sólo por whatsapp el teléfono no lo cojo sólo por whatsapp y si queréis pájaros pues ya hablamos y cuando haya ruta para vuestros destinos o sin problemas este transporte que yo uso lo veis ahí tengo tendré unos 30 por ahí no es aquí como sabéis comprar manzana le ponemos un trozo de manzana ahora no la voy a poner la voy a cortar ya porque se sigue cuando venga nada por los pájaros un ratito antes se lo pongo me ha hecho gracia y media de la mañana está aquí pues poco antes le pongo yo su manzanica colgada y con una brida que tenía por aquí están aquí cojo la brida corto un trozo de manzana se lo pillo por dentro pegado aquí a la rejilla para que no la pisoteen y la cague y un trocito de brócoli se lo cuelgo como ya sabéis de otros vídeos aquí por dentro en la rejilla también en el alambrecico este la malla en la tela metálica y con una brida y luego abajo la base por esto un poco de mixtura con la manzana y con el brócoli van hidratados si lo mismo llega en el mismo día para que van a salir muy temprano de viaje ya digo a las seis de la mañana ya lo recoge que no llegan el mismo día mejor llegan a tu día por la mañana ya no lo sé ya le preguntaba a ver si hemos dicho antes a ver si me puede decir si los pájaros llegan el mismo día que llegan otro día a qué hora para ayudarlas a personas más o menos tener un tampoco mejor va a saber exacto pero saber con mira por entre la noche a la mañana y las 10 o entre las 8 y las 11 o a lo largo de la mañana o a última hora de la tarde o por la noche a última hora a la persona que no va a recibir hombre tenerlos también informados no agarrar venga ya te mando a los pájaros y hasta luego no me gusta tener formada gente y que los pájaros lleguen bien y cuando lleguen que me digan los pájaros han llegado y han llegado en estas condiciones no me gusta también que me diga gente porque hay gente que le manda a pájaros y luego digo todo el día digo no me han dicho nada no me han dicho nada no me han dicho nada y yo le he preguntado a juan perdona que no me sabe así llegaron muy bien pero quiero que me digáis porque yo no estoy a gusto porque no sé si han llegado los pájaros han llegado o en qué condición han llegado vale pues eso ya está ese es mi teléfono lo veis ponéis el móvil en pausa que estáis viendo ahora mismo el vídeo se nota que no tiene nada que hacer estoy aburrido no tenéis nada que ver en la tele como estáis viendo esto es porque lo tenéis todo hecho ponemos en pausa lo capturáis ya digo yo o whatsapp que vosotros algunos no tenéis whatsapp o no sabéis cómo va eso algún familiar un hijo una hija mujer el marido el primo el sobrino el vecino el butanero el electricista bueno el butanero no el butanero cuanto menos entra a casa mejor no es más que ya va uno por el butano qué iba a decir que luego se pasen los agarles al butanero cosas que te dicen qué iba a decir ah el calabajín mira me he traído bueno me he traído más pequeños también pero me he traído estos más granates porque mejor para los pájaros y me he traído unos cuantos y esto está que brilla cortado esta mañana mañana otra vez calabacín creo que domingo calabacín mañana bueno yo ya no estoy en calabacín estoy los sábados y los domingos que no cortamos pimientos estoy en el calabacín tres semanas de una viernes ya estoy en el tajo de la gente que está con los pimientos mira este tiene un daño a la vista simple vista este calabacín no va a diría para primera esto que ya tienen un peso que tienen unos 450 o algunos 400 450 alguno más grande podemos decir que este unos 500 gramos o 500 y algo si unos 500 gramos pues ya tiene otro mercado eso ya tiene otro mercado ya lo expliqué yo en los vídeos que viste cuando iba con el carrico y yo cogiendo esto tiene otro tipo de mercado porque ya se sube de peso esto no valdría esto sería para segunda esto sería para segunda está primera que por ejemplo de 250 gramos a 400 y luego está ya otra clase de primera que sería por ejemplo que digo yo de 400 a 650 por ejemplo y luego esto pues ya sería un segunda lo estaríamos a segunda 7 primera que está un poco gordo se paga por ejemplo a un euro esto todo esto que es un calabacín que está exactamente igual que lo voy a abrir ahora lo vaya a estar exactamente igual que la otra cosa que tiene un daño estético como se diga no esto simplemente alian las matas de roce con las matas alial con los hilos roces de la mata con los hilos araña el calabacín y luego cuando está pequeño y luego tiene estas marcas tiene estas marcas creo que no le pasa nada pero de este por ejemplo estaría que yo digo yo en el mercado en segunda a 20 céntimos o 30 pero claro para las tiendas puesto pues no está bonito y como comemos con lo bonito pues así no más hay ciertas verduras frutas que tienen un algo feo y luego están mejor que la que tienen tanto brillo y tan bonita y tan perfecta esto está más tierno la corteza le gusta mucho esto y otra cosa no lo he lavado ahora lo lavaré no lo he lavado por lo menos con un poco de agua enjuagarlo no llevan pesticidas digamos es verdad que al calabacín se le echan cosas pero no son ninguna fuerte fijaros que no son fuertes lo digo porque todos los días se corta todos los días se corta calabacín entonces como todos los días se corta calabacín sin excepción porque si tú estás cortando otro tipo de fruta o de verdura que dice bueno lo hemos tratado para no sé qué y como hasta dentro de siete días o diez o quince un mes no hay recolección se pasa el plazo de los fugitivas de los de todos estos tratamientos y lo puede escoger y comer sin peligro esto no fijaros lo que se le eche que es muy flojo porque todos los días se corta si todos los días se corta no puede llevar ningún resto de nada es cierto que hay una proporción que a mejor la comunidad europea dice de 0 5 miligramos este producto a 0 10 miligramos no puede pasar de ahí no se considera que si pasa de ahí luego ya aún no sé si viste el otro día que decían que los calabacines de españa que lo habían cogido no sé dónde en francia no sé dónde y que y que tenían la gana analizado tenían por encima de los niveles permitidos no sé que mira yo no sé ya qué creerme yo no sé ya qué creerme puede ser pues puede ser pero como hay tanta esa y no tienen tanto tanto asco que no tienen tanto asco lo que hacen con nosotros los de fuera nosotros no lo hacemos con ellos no somos así nunca estamos a su altura con mucho que nos pisotean y yo ya dudaría de muchas cosas y de muchos controles que se hacen a las cosas y de todo esto cada vez huele más a podrido ya corrupción y de todo supuestamente supuestamente todo hay que decirlo pero lo que estamos metidos en esto aquí está asfixia que es uno de los problemas que hay con la agricultura esto porque aquí está asfixia no te dejan vivir y seguir y seguir y luego pues en otros sitios pasa lo que pasa y unos sitios en otros sitios que están dentro de la comunidad europea o vale pero y otros que están fuera de la comunidad europea y no tienen leyes ninguna que a esa gente quien los controla no es que hay controles cada no sé qué cada que cada nada quién va a controlar todas las mercancías que se mueven al local al cabo del año por todo sitio imposible es imposible de controlarlo no sigo hablando del tema porque si no me voy a ir por otro lado bueno voy a lavarlo antes de ponérselo con coger ponlo debajo del disco y hacerse un poco la mano y jugarlo ya está no ya digo que no lleva nada se echan de vez en cuando cosas y se le echa para que crezca el calabacín que le echa así se le echa otros nutrientes pero ya digo cosas fuertes no lleva porque porque hay que cogerlo todos los días todos los días se corta entonces no pueden echar en la fuerte como otros como otras y claro que fuerte que fuerte si a los pimientos por ejemplo le echa y la echa para prugón o para el trío para lo que sea que ya cada vez se le echa más se pone más bichillo de eso como ya ha visto que los vídeos que hoy os he puesto se combaten más a lo natural eso está muy bien cuanto menos uso de pesticidas mejor pero es que cuando tienen purgón tienen cualquier cosa le tienes que echar un pesticida el purgón se ríe del pesticida ese porque lo que es verdad que era bueno lo han prohibido y sacan otros productos otras esas y no 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 tiene la misma eficacia y el purgón se ríe la flaga se ríen de los productos que hoy se le echan en la agricultura por lo menos aquí en españa cuesta mucho matarla pero es por eso porque son productos que no no tienen mucha eficacia llevan unos niveles muy bajos porque no están permitidos a ciertos niveles y ciertos productos y luego en otros sitios pues esos productos que aquí han prohibido se siguen gastando sin control ninguno ni más cantidad ni menos cantidad ni en plazo ni nada esto es supuestamente todo porque podemos hablar pero supuestamente hay que demostrarlo pero está claro mucho supuestamente todo lo que queráis pero no se puede negar y esto no no beneficia a nadie a nadie ni a los agricultores de aquí ni a los consumidores de españa tampoco porque comemos unos productos teniendo aquí calabacín que tenemos aquí que yo sé lo que si le echaste calabacín y tenemos y luego entra calabacín de fuera por ejemplo no sabes cómo lo han como lo han tratado que le han echado ese calabacín con qué agua lo han regado cuando estaban diciendo que había enregado con agua residual en la fresa pero más vamos a ver por dios y traen nuestros productos de afuera de mucho peor calidad con unos controles que y aquí tenemos lo mejor y lo de aquí se va para afuera o compramos productos de fuera porque a lo mejor son un poco más baratos que al final son igual de caros no sabemos lo que tomemos para resumir esto es no sabemos lo que comemos yo pajarillo ese bueno pues voy a lavarlo y a ponérselo y voy al lío este vídeo no sé si lo subiré hoy hay varios trozos de vídeo ahora los lazare y ya subió esta tarde uno esto mejor subo mañana o pasado no quiero tampoco atiforar los vídeos suelen ser largos no quiero atiforar luego quedé durmiendo lo bueno que tiene mi vídeo lo bueno que tiene mi vídeo es que por si no tenéis sueño cuesta conciliar el sueño os ponéis un vídeo con el auriculares se escuchan perfectamente pero auriculares o señaliculares poniendo no haya mucho ruido ahí no no molestéis porque la pájara tiene mucho escándalo donde no molestéis a la familia pues si no os van a echar un rascaporbo eso seguro quiere quitarle voz a eso te quiere ir a cocinar con el móvil porque no vas y te acuestas y lo ponen allí porque no te bajas el sofá y ya están los días ya está los días lea por los pájaros y por mi vídeo yo sé que hacéis un esfuerzo muy grande por mí yo lo agradezco pero a los que os cueste conciliar el sueño solamente hay que tener que poner algún vídeo mío si no lo queréis muy corto si sois de conciliar el sueño os cuesta mucho entonces vídeos de estos que tengo cerca de una hora y ya verás como al final quedáis durmiendo ya verás como quedáis durmiendo o quedáis durmiendo o apagáis el teléfono una de dos de aburrimiento el caso es que os dormís de aburrimiento o de sueño ya sabes los envíos pues si cada cada nada están saliendo el ruta norte un montón de ciudades ruta sur ruta centro ruta entonces bueno es cierto que más caro el envío que en mrv vamos a decirlo todo más caro pues bueno también vienen a recogerlos a tu casa yo no tengo que perder de trabajar para llevarlo que os puedo decir si no hay otra manera el que quiere algo pues tiene que ser así yo la verdad que cuando quiero algo y estoy interesado en algo si es verdad que estoy interesado en algo lo necesito yo no voy a ir yo no voy a ir aquí a madrid o a barcelona o a cáceres o a gadajoa a sevilla o a málaga o albacete a por una pareja de pájaros o dos tendréis aparte que tiene que perder de trabajar y menudo menudo pasa de coche te pega esto hay que verlo menudo pasa de coche te pega y cuando te vale caso es que me piden equipo mandar unos pájaros a no sé dónde vos por ni que fuera coño coge tu coche y si tuvieras que desplazarte cuánto te cuesta cuánto tiempo pierdes qué panza de coche te pega para acá y para allá de kilómetros hostia mirarlo todo mirarlo todo bueno qué es lo que hay que quiera bien que no pues nada hay criadores de que viva madrid y hay criadores madrid mucho hay creadores por todos lados por todos lados hay gente porque algunos creadores pues ya no tienen pájaros otra gente pues no se fía porque no lo han engañado otras veces vamos a decirlo claro de otros sitios y aquí pues yo no hay pájaros mejores peores pero son pájaros todos que se pueden escuchar en buenas voces buenas notas de mucha calidad y no intento caña a nadie porque esa es mi publicidad no me caso decirlo el boca a boca de esa persona que tú le manda unos pájaros y diga hostia que contento con estos pájaros esto es lo que yo buscaba hace mucho tiempo que no lo encontraba y entonces esa persona ese año porque yo hay personas que le mando a pájaros y ese y el mismo año me han mandado me han pedido pájaros hasta dos tres por lo menos tres veces que yo me acuerdo alguno el mismo año y otro año y otro año juan que ahora me hace falta dos hembras una isabella y la otra así que juan que me hace falta dos machos juan que me hace falta una pareja porque fíjate juan que si tiene un gris juan que si tiene una hembra pia vaca entendéis por qué porque de la primera vez no intento engañar a nadie este macho mismo y esta hembra pero sé que tampoco puedo engañar lo que quisiera porque yo los machos que tengo ahora mismo y he tenido aquí para atrás por son pájaros que se pueden escuchar lógicamente unos tienen más repertorio otros tienen menos no hay defectos pájaros buenas voces buena genética que tenemos que partir de ahí si no si no partimos de buena genética y de buena calidad no esperéis porque vaya a perder el tiempo vaya a encontrar pájaros por ahí tirados super tirados seguro pero son los mismos no no porque yo estoy harto de verlos no a ojos y a ojos porque parecen iguales a ojos de otra persona o oídos de otra persona que no entiende les parecen parecer igual pero que entiende una chispa se da cuenta de esos pájaros escucharlos no son iguales ni mucho menos y mucho menos no se parecen en nada no es que se parecen en árboles pueden parecer en el color o en el fenotipo pero es que luego no tienen estas características no tienen esos caracteres genotipo no es el mismo la genética a simple vista si de juárez que son los iguales que los de juárez mungano de madrid o de albacete o de berlín pero no son no son es como si yo tocó este cabacín juárez porque este cabacín yo he comprado en no sé dónde pone que viene de no sé dónde y tiene son iguales que eso vamos que tiene la misma pinta tacuá son iguales iguales sí pero a lo mejor cada tiempo tú has comprado está regado con agua de limpiar el ojete va a ser claro y lleva unos pesticidas que la hostia que nadie los controla y no sabe lo que se está metiendo en el cuerpo cuando yo sí sé lo que echa lo que lleva porque estoy allí entonces mejor el pájaro pase igual por fuera es como este calabacín como lo otro que estoy hablando pero por dentro entendéis por donde voy no me gusta ser claro sincero siempre con un poco de ironía y cachondeo porque yo soy así me da igual no porque ahora estoy hablando el vídeo haciendo el vídeo en la vida real con la gente que soy peor todavía pero mucho peor pero mucho peor ya lo digo yo que mucho peor pero siempre con el cachondeo con el cachondeo personas como es uno nace como es gente rancia y hipática y rancia y cada uno es como es gente que sale a la calle y yo no voy dándole besos a la gente pero hay gente que sale a la calle y cuando ven a uno que pasa a 500 metros de él y miran para el suelo o miran para la izquierda si la otra persona va para la derecha o miran para la izquierda para no para no hacerle así ni siquiera con la cabeza ni saludar ni decirle buenos días o lo que sea sabéis la gente rancia rancia y para todo eso hay rancio menos rancio hay de todo bueno rancio digo rancio es broma a ver que ya está adiós hasta el próximo vídeo no se ocurre maná que deciros me quedas sin argumentos ya que tanto vídeo no puede ser tan largo al final me tengo que quedar ahora cuando cuelgue que corte el vídeo pues me acordaré de otra cosa de haber enseñado algo pero bueno que tenéis tener repertorio para rato tener repertorio para rato a ver quién puede decir que en ocho años primer vídeo lo subí en 2016 en noviembre de 2016 primer vídeo noviembre de mi 16 7 7 8 años ahora en noviembre no o sea yo prácticamente pues faltan ocho meses para cumplir los años llevo siete años y cuatro meses y hay yo no sé si ahora 2500 vídeos puede ser vídeo más corto vídeo larguísimo o sea que luego luego si dividimos los días que tengo el canal con los vídeos que hay tiene cojones que hay más vídeos que días tiene cojones que hay más vídeos en el canal que días tengo el canal abierto venga a ver qué a ver qué es capaz de eso cuando conozcáis alguno que es capaz de eso lo enseñáis que yo también quiero quiero seguirlo venga hasta luego conozco Mirad muchachos Siguiente ruta Ruta Mediterránea 15-16 de abril Creo que es el lunes Punto de ruta Murcia Alicante Valencia Albacete Toledo Madrid Guadalajara Zaragoza Lleida Girona Barcelona Tarragona Castellón Valencia Alicante Murcia Cante Murcia Serán ida Vuelta Porque lo mismo que van para un lado para entregar Pueden recoger por esa zona también Me imagino pájaros Y los pueden traer de vuelta Es como si yo mande unos pájaros De aquí de Murcia A Madrid Y llegan a Madrid a llevar mis pájaros Y de Madrid pueden traer otra vez para Murcia Me imagino que sea así Bueno Ahí tenéis todos los puntos de ruta ¿Lo veis? Pues ya está Así que Tengo que enviar En esta ruta tengo que enviar Eh ¿A dónde era? A Madrid A Madrid A otro sitio que ahora no me acuerdo Me acuerdo del pueblo Pero no sé la provincia Bueno a Madrid seguro Uno es seguro a Madrid Para el lunes El otro no me acuerdo Para el lunes Después lo miraré Y para la siguiente ruta Que creo que es el 22-23 de abril También tengo algún Un envío ya Pendiente Un envío pendiente De tres parejas Bueno ahí tenéis Si quiero algo Por ahí está mi Whatsapp Además en el vídeo Lo he sacado ya En el vídeo Ya lo he sacado Mi teléfono Siempre por Whatsapp No llámame por teléfono Porque no lo voy a coger Whatsapp En cualquier momento Pues lo puedo leer Y en cualquier momento Pues puedo contestar Para mí es más cómodo Y para mandar un vídeo Para mandar fotos Vídeos Lo que sea Venga Hasta luego